Queda definitivamente claro, el tema electoral se discute con los partidos políticos, no con gays ni con lesbianas. Este fue el comentario de discriminación del cuestionado político Wilfredo Navarro, quien ayer descalificó los intentos de la sociedad civil nicaragüense en participar en un proceso de reformas constitucionales en el contexto de crisis que atraviesa Nicaragua, atacando principalmente a la comunidad LGBTIQ. Victoria Obando, activista transgénero, difundió un video en el que respondió los ataques del aliado del FSLN. Antes de declararnos de la población diversa en la comunidad LGBTIQ, somos ciudadanos nicaragüenses y gozamos del pleno derecho constitucional que nos da el deber de participar de manera activa en la construcción de un mejor país, respondió la activista. Con respecto a las declaraciones de Wilfredo Navarro, con respecto a las reformas constitucionales, decirles que antes de ser de la población diversa, de declararnos transgéneros, lesbianas o gay, somos ciudadanos nicaragüenses, somos hijos de este país y por ende gozamos de pleno derecho constitucional y estamos también bajo el deber de participar de manera activa en todo el quehacer de la construcción de un mejor país y de un mejor sistema, sobre todo de las reformas electorales para competir de manera libre, transparente y limpia en unas elecciones. También como nicaragüenses nos podemos postular a un cargo público corriendo en elecciones porque tenemos iguales habilidades, iguales capacidades, igual derecho sobre todo de participar de manera activa y de ser electos de manera popular si así el pueblo lo mandata.